vamos a grabar la sesión, ustedes saben en el gráfico normal con su MetaTrader, listo, entonces se ven acá para mis herramientas, ven acá MQL5 Mercado, listo, y la van a buscar así, acá en buscar, colocan X, X, A, Ritz, Ritual, para ingresos y Pailas, la buscan así, listo, hay unas que son gratuitas, hay unas que son pagas, y esta es gratuita, se llama así, listo, así la buscan, bueno, una vez ustedes, la busquen, vamos a ver si nos salió, ya la colocó, acá la link free, que es gratuita, y le dan acá en descargar, listo, la descarga, bien, luego acá, activamos, sí amigos, sí amigos, para PC, recuerden que, ah, si yo no lo puedo mostrar, bueno, miren que acá ya me queda, ya me queda a mí, el indicador ya me queda a mi MetaTrader, sí, esto es para PC, esto es para PC, esto lo vieron con él, hace 8 días, él se lo explicó, él les dijo cómo se instalaba, todo quedó grabado, yo les pasé la grabación, listo, no me sale en el marker, no me sale en el marker, ah, perdón, ya lo vi, ya lo vi, acá, listo, ahí está, asesores expertos, listo, y ahora vámonos para que todos estén emocionados, para el crash, y lo que hacemos es arrastrarlo, le dan en permitir, permitir, aceptar, y listo, ahí les queda, ese indicador, hay unos que son gratuitos como este, y otros que son pagos, ese es el gráfico, y es funcionar, es casi automático, porque usted en ese le puede decir que le calcule cuánto es la pérdida, usted quiere generar, y él dice a usted que esto lo tiene que manejar, sí, entonces ya saben, tienen que ir, otra vez, tienen que ir acá a herramientas, le dan acá en mercado, le dan acá en buscar, lo buscan acá en la lupita, si lo buscan acá en la lupita, le dan acá en free, le dan acá en descargar, y listo, él le va a quedar acá, si se le llega a perder, donde es que le queda de fácil, ustedes vuelven a su gráfico, le dan acá en ver, y en navegador, le va a aparecer acá en asesores expertos, y lo que hace es arrastrarlo hacia su gráfico, lo arrastra, listo, lo arrastra, entonces por ejemplo, ese no lo entiendo, yo lo arrastro, le doy en permitir, 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 ahí les va a quedar, permitir, permitir, le va a quedar, en aceptar, listo, ahí les va a quedar el indicador, recuerden que ese indicador, tiene una parte automática, que es donde nosotros, le decimos a él, hey, tengo tanto para invertir, ¿cuánto sería el stock block, y el TP, de esa inversión? ¿Algunos ya lo hicieron? la hace él, la hace él, esto, se los, se los, donde, donde se encontraba, que es lo bonito de esto, para mí, para mí, es lo bonito, que ustedes vean, que con nosotros, pueden aprender, varias herramientas, varias herramientas, con nosotros, si, y no tienen que estar, de pronto pagándole, a otras personas, que se las vendan, porque la mayoría, de todas esas cosas, están gratis, o uno mismo, las puede hacer, sino que pronto, uno por falta, de conocimiento, o información, pues uno paga, ¿cierto? Se los digo, porque mucha gente, en TikTok, veniendo, que el cazador es spy, que ya no sé qué, que indicador lobo, en sintéticos, en binarios, y para descontar, ¿sí? Esto, es prácticamente, lo mismo, que hacemos, en, con la herramienta, del short, y del launch, de Meta Tracker, de, perdón, de, de TradingView, ¿sí? O, cuando colocamos acá, una operación, de forma manual, y le colocamos, el store lock, también, o este, pero acá, quiero mostrar compañero, que ella misma, nos marca toda la zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, el bot, el bot, el bot, el bot, así, así, ya le va a funcionar, pero miren, que, él acá, le va a mostrar, igual, el margen de pérdida, y el margen de ganancia, vuelvo y les digo, lo mismo, para mí, es lo mismo, que cuando lo usamos, en, en, el TradingView, para mí, ¿sí? Tiene que ir acá, porque es donde queda, el que ha encendido, Tiene que darle ahí, ¿sí? Para mí, es prácticamente lo mismo, él le va a marcar el precio de entrada de cuánto es la pérdida, de cuánto es la ganancia por ejemplo acá el target, la pérdida perdón, la ganancia y el target la pérdida no sé si alguien más se vio el video de Elkin entonces ahí les queda las dudas para la instalación ya se quiere profundizar y demás como él se lo explicó, se ve en el video de mi compañero